El presidente electo Nayib Bukele aseguró que el globalismo está muerto en El Salvador. Esas fueron sus primeras palabras en la conferencia de acción política conservadora CIPAC, donde Bukele también le mandó un mensajito a toda la prensa chayotera, como Univision, Lo País, France 24, El Fake, la revista Focium, Gato Miado, que ensucian y corrompen el oficio periodístico cuando no son más que activistas y títeres de sus financiistas. Además, Bukele volvió a desenmascarar la corrupción de Soros y de sus tentáculos, al querer imponer su agenda globalista y dictar las políticas públicas y leyes de todos los gobiernos. Por otra parte, después del tremendo fracaso del partido pierdo tiempo en las elecciones, gracias a su presidente Andy Fallido, el roedor de Héctorito, que siempre anda buscando hueso para roer, anuncia que se unirá a la alianza nacional opositora ANO, liderada por Claudia Mercedes Ortiz, la presidenta de la pupusición. ¡Sinvergüenza! Por otra parte, después de desplumar a Don Beto Cuma, alias Don Tecolotillo Tierno, Ronald Chinola Umaña reaparece con sus desatinados análisis en los medios de comunicación. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Reapareció como siempre con sus tapis encima, asegurando que Claudita Ortiz, Chico Lira y la Marcia Villatoro son tres joyas preciosas, que en la próxima asamblea serán las voces del pueblo. Tres joyas ahí, ¿verdad? Tres personas valientes. Tenemos a Claudia, tenemos a Laria Toro y tenemos a Lira. Los tres son personajes valientes. Van a ser la voz del pueblo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Además, el viejo aguado de Chinola Umaña dice que le tiene miedo a los policías y a los soldados cuando sale al parqueo. Aquí yo salgo al parqueo y le tengo miedo a los soldados que están ahí, a la policía. ¡Ay, calmante, mire! Por otra parte, Claudio Ortiz pensó que por haber ganado nuevamente un curul, todo el mundo la iba a querer. Pero se equivocó porque en el programa de Moisés Urbina no paraban los mensajes de desprecio y vilipendios para la pobre de Mercedes. Y una televidente que en mis respetos le recetó una camándula de verdades que le terminaron borrando la sonrisa a la pobre Claudita. Lita Bermena nos dice, usted no habla por la gente honrada. Es la voz de abogados y políticos resentidos y sus familias. Gente que ha perdido hueso por corrupta. Familiares de delincuentes, esa gente es la que votó por usted. Se te borró la sonrisa. Y en los nuevazos de hoy, Moisés Urbina también ahuevó a Marcela Villatoro y a Chico Lira. Cuando les preguntó si no les daba vergüenza haber quedado reducidos a dos insignificantes curules. No debe ser muy fácil el trabajo ser únicamente dos o tres. Bueno, eran más hasta... son más hasta el último día del mes de abril. Van a ser menos a partir del 1 de mayo. ¿No es así un tanto degastante el día a día en que los vende menos, no les escuchen, no les reciben sus propuestas? Y el viejo bolo de Ronald Chinola Umaña, siempre en sus irindangas, aseguró que la situación económica del país no era tan grave con los gobiernos de Marena y el FMLN. Es más, que ellos disminuyeron la pobreza, dice Chinola Umaña. La pobreza de ellos disminuyeron tal vez porque la de uno dio cuarto. Pero la situación económica no era tan grave ni con Marena ni con el FMLN. Más, el FMLN te disminuyó la pobreza, Marena te disminuyó la pobreza. Ah, creencia de gente pendeja. Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traigo en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en tu show favorito, Escenario Político 3.0. Claro que sí. ¡Comenzamos! Para dolor y sufrimiento de los gorgojos, como todo un rockstar, fue recibido nuestro presidente electo Nayib Bukele en Washington en la Conferencia de Acción Política Conservadora SIPAC, donde también fueron invitados políticos como Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. Bukele, como siempre, hizo gala de sus dotes de orador y llegó disparando verdades a la SIPAC. Sus discursos son tan esperados como controversiales porque es de los pocos políticos que se atreve a exhibir sin miedo la corrupción de las élites y a revelar su perverso objetivo de imponer su agenda globalista en todos los países usando todos sus tentáculos. También esos tentáculos han querido apoderarse de El Salvador, pero Bukele aseguró que los salvadoreños ya no creemos en las mentiras de Soros y de sus medios. Nosotros hicimos el inthinkable para eliminar nuestra sociedad. Nos arrestamos los terroristas, pero tenemos que eliminar los juristas corruptos y los autoridades corruptos y los prosecuos. Estos corruptos y los prosecuos estaban dejando los miembros de los ganchos, y no solo los ganchos. Estos corruptos funcionan con la comunidad internacional, los negocios, y, por supuesto, las noticias falsas, como ocurre aquí en los Estados Unidos. Estos electos bureaucrats están tratando de instalar la política pública pública. ¿Quién los electos? No tienen un mandato democrático. Si quieren un seat en la mesa, deberían ir a la mesa. ¿Quién los electos Soros para dictar la política pública pública y la ley? ¿Por qué se siente entitledado a imponer su agenda? Soros y sus cronios escogieron una pared en un salvador. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Gracias a Dios, y ahora la gloria sea para él. Los salvadores ahora están inmunes a su influencia. No uno cree en sus líneas más allá. Uno de los principales tentáculos de George Soros para imponer su agenda en los gobiernos es la prensa corrupta. En nuestro caso, el fake, la revista Focium, Gato Miado y ONGs de desechos humanos como Chistosal, entre otras. Todas financiadas por la Fundación Open Society de Soros, cuyo modo operandi es fabricar fake news y difundirlas en cadenas internacionales, que también son parte de los tentáculos de Soros, como El País, Unificción, France 24, La DW y un sinfín de medios y canales que se hacen pasar por periodistas, cuando no son más que títeres y activistas, que buscan imponer su agenda política en diferentes temas. Y uno de los principales es defender y victimizar a los criminales, desprestigiando a todos los gobiernos que se atrevan a rebelarse y a defender su soberanía, como el gobierno salvadoreño con el presidente Bukele. The global elites, the global elites in the media, they work in conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. Que no godan los cerotes. A democracy needs a free press. But to enjoy that membership, you must adhere to their duty as a reporter. Report the facts. Don't be a puppet of those who finance you. Or finance the organizations that you work for. But don't call yourself a journalist if you're just an activist. Don't. Don't call yourself independent if you depend in open society. Soros and G.O. for... Ooooooooh. Además, el CEO de Tesla y de la red social X, Elon Musk, respondió positivamente al discurso del presidente Bukele, donde habló sobre el caos y declive de la sociedad estadounidense, en el que varios estados se han perdido completamente, debido a la violencia, las drogas, la corrupción del sistema, la ineficiencia de las autoridades, síntomas que vivió El Salvador y que nos llevaron a convertirnos tristemente en la capital mundial de los asesinatos. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sites 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. Para cerrar este tremendo discurso que le ha dado la vuelta al mundo, el presidente Bukele invitó a todos los países y a todos los gobiernos a defender su soberanía, su independencia, su autodeterminación, a no dejarse influenciar ni manipular, ni imponer ninguna agenda. Porque tomar nuestras propias decisiones y defender nuestra soberanía fue la única manera en la que El Salvador logró transformarse del país más violento al más seguro de la región. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise, because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media. They finance campaigns. District attorneys, to mention a few. We didn't tolerate being told what to do. In doing so, we did the unthinkable. Against all adversity, we transformed El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. We did it by defying the global elites. We told them no more. And that is my message to you. Put up the fight. Because it is, in the end, it will be worth it. It has been for us. And you will have your country back. May God bless you. May God bless the people of the United States. May God bless El Salvador. And the future of both our nations. Thank you very much. Amén, hermano. Pasando a otros temas, el viejo lenguaguada de Ronald Chinola Umaña, el que incitó al pueblo a que nos insurreccionáramos todos contra el dictador. Así que un llamado al pueblo salvadoreño a que nos insurreccionemos todos ya. Está como Chelo Larín, viendo conspiración por todos lados. Que coma mierda. Asegura que el presidente Bukele conspiró con su gobierno para hacerle fraude, chanchullo a la pupusición. Porque no le dieron pisto para la campaña, porque eliminaron el sistema de residuos. Y que por eso la pupusición no ganó. Además, dice Don Gargamel, que cuando sale al parqueo le da miedo ver a los policías y a los soldados. Ay, ternurita. No haberle dado dinero a los partidos políticos de oposición, eso es fraude. Haber cambiado las reglas del juego, eso es fraude. Entonces, aquí ha habido una conspiración para cometer el fraude. Desde que quitaron a la sala de lo constitucional, que le dieron golpe de Estado, y pusieron los usurpadores, que sacaron aquel famoso decreto de que el presidente podía ser candidato. Desde ahí comienza. Desde que le dieron golpe de Estado a la sala, ahí comenzó el fraude. Desde que votaron los diputados para destituir a aquellos magistrados, ahí comienza la conspiración que termina hoy en el Tribunal Supremo Electoral con este voluminoso fraude en nuestro país. Son pasmados, pues. Yo escuché el discurso del presidente de Costa Rica al respecto. Y él dijo de que ni loco se mentía a hacer una cosa como la que había hecho Bukele acá. No nos olvidemos que aquí hay 20.000 reos inocentes en la cárcel, señores. Bukele mismo ya aceptó que ya sacaron 7.000 y que la policía comete algunos errores. ¿Verdad? Gente inocente en la cárcel, de eso hablamos. ¿Eso es seguridad? No. Si aquí yo salgo al parqueo y le tengo miedo a los soldados que están ahí, a la policía. Pobre cosita fea. Vaya, vaya, vaya. ¿Por qué le tienen miedo a este viejo chulco a la policía? Pues si el que nada debe, nada teme. ¿Será por estafador y por haberse estimado con puras patrañas a don Beto Cuma? ¿O será que este viejo bolo fue marero? Si el que tiene la conciencia tranquila no le teme a la autoridad. Los que se asustan al ver a los policías y a los soldados son los que tienen la cola pateada. Son los delincuentes, son los mañosos, son los que han hecho algo malo. La gente honrada no le tiene miedo a la policía porque tiene la conciencia tranquila. Así que ya se imagina cómo tiene la conciencia chamuscada este viejo. Que no le atina a nada. Pero ahí anda todavía de analista. Dijo que 31 diputados iban a tener la pupusición para derrocar al presidente. Y mire, sacaron 3 diputados. Dijo que don Beto iba empatando a Bukele y mire los resultados. Dijo que iba a mandar a sacar a Mark Zuckerberg de a popa porque no le gustaba que viviera en El Salvador. Este maestro soviético solo incoherencias habla. Pero es el vivo reflejo de la mente tonta de la pupusición. Que se quedó en el pasado. Estancados. Se les atrofió el cerebro como a Ronald Shinola Umaña a todos. Y por eso están reducidos a la mínima expresión. Y oigan esta gran campeonada. Dice que Chico Lira, la Marce Villatoro y la Claudia Mercedes que ya ni se acordaba del nombre de ella. Serán las voces del pueblo de ahora en adelante. Hágame usted el favor. Miren, los que ganaron, ganaron. ¿Verdad? El diputado Lira, ¿verdad? De la libertad. Ganó. Y ganó Marcela Villatoro. Quiero decirle que los dos son amigos míos. Que si tuvieron problemas o no tuvieron problemas adentro del partido, no lo sé. Yo no pertenezco a Arena. ¿Verdad? Siempre hay problemas en los partidos. Los partidos son eso. Una sociología que se vive interna, que es especial. Que se llama Sociología Política. Entonces siempre van a haber problemas diversos y complejos. Ahora, lo importante es que ganaron los dos. ¿Verdad? Yo en lo que pude les ayudé en la campaña a ambos. Por cierto, me siento contento y los felicito a ellos dos. Y por supuesto también no puedo dejar de... Claudia Ortiz, a Claudita, ¿verdad? Los tres van a ser las voces del pueblo dentro de la Asamblea. Que a mí me dicen, solo tres no van a hacer nada. ¿Cómo no? Van a hacer mucho. Si lo hacen con honestidad. Si lo hacen con valentía. Van a hacer mucho ahí. Esas tres voces, Claudia, Lira y Marcela, van a ser las tres voces del pueblo dentro de la Asamblea. Tienen oportunidad para lucirse, señores. Felicitar a... ¿Cómo se llama? Andas valiendo, verga. Y pasando a otro tema, damos por inaugurada la sección Se te borró la sonrisa. Con las mejores achicadas del pueblo salvadoreño. Se te borró la sonrisa. Esta semana, la más achicada por el pueblo fue Claudia Mercedes Ortiz, la presidenta del Gorgojal. Que todo el mundo asegura que ganó por el voto de sangre. Los familiares de los pandilleros votaron por ahí en San Salvador y otros cuantos pasmados. ¿Por qué se la pasó pidiendo que liberaran a los niños? Pues en el programa de Frente a Frente con Moisés Urbina Moisés le leyó varias achicadas a la Claudita que llegó muy contenta pelando los dientes pensando que solo iba a recibir mensajes de amor pero solo recibió puro desprecio. Se le borró la sonrisa a la Claudita con las achicadas del público conocedor. Lita Bermena nos dice Usted no habla por la gente honrada. Es la voz de abogados y políticos resentidos y sus familias. Gente que ha perdido hueso por corrupta. Familiares de delincuentes. Esa gente es la que votó por usted. Me parece bien importante mostrar ese tipo de comentarios porque ha reaseado una campaña en contra de esa servidora para decir que los votos que se ha obtenido el partido vamos de parte de los criminales. A mí me extremeció. Aplauso a esa ciudadana alfa, una caja de cerveza pareja doña, disparando verdadas igual que el presidente Bukele. Y no, Claudita, esto no es una campaña, es verdad. Los números cuadran. Si hasta Eugenio Chica dijo que los votos de los familiares de los pandilleros iban a ser para la proposición y ahí se cumplió. Por eso quedaron esos tres. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste, como diría mi querida licenciada que se no fue. Ingeniero, buenos días. Veo que lamentablemente ella continuará con ese odio, soberbia, crítica y mal trabajo en la asamblea en contra de las buenas decisiones a favor de la población. Si se le ha dado una segunda oportunidad, debería de cambiar su forma de trabajar y no decir no a todo. Bueno, quiero decirle al amigo que no comparto su forma de pensar, pero estoy dando todo para que él tenga todavía la libertad de expresar sus opiniones. Se te borró la sonrisa. AMR nos dice, ya que decís que no son democráticas y transparentes estas elecciones, ¿qué haces aceptando un cargo entonces? El cargo nos lo dio la gente. No nos lo ha dado el Tribunal Supremo Electoral. La elección, los votos, los ha dado la gente. Andas valiendo, verga. ¿Cómo? ¿Y ahora quién podrá defenderme? El pe-ta-ta-ta. El Chapulín Colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Sanche fue la gran p***a! Un equipo como de sopilotes a besarle a la niña a su jefe. ¡Puadre de oliva! ¡Libérenlos ya! ¡Presto barbas ahora! ¡Hijo de p***o! ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. ¡Pum! 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 ¡Qué paloma! ¡Que quita el nylon, hombre! ¡Si yo le vine a pedir que no lo quitaran! ¡Caliente, caliente! Y a petención del público han vuelto las calientitas. ¡Sí! Te traemos las declaraciones más calientes del momento. Y la primera de ellas es de Héctorito Silva. Que ya casi tiene que pagar los 50 mil pesitos al Bloom. A ver si no se marcha y se hace el perseguido político, pobrecito. Busca trabajo, hijo, porque tienes que pagar eso. ¡Pobre cosita fea! Y como su partido ha pierdo tiempo, casi casi ya lo cancelan, dice que ahora se unirá al bloque ANO. Es decir, a la Alianza Nacional Opositora, comandada y liderada por Claudia Mercedes Ortiz, la patrona de los gorgojos. Yo particularmente me siento mucho más identificado con el proyecto que lidera Claudia Ortiz, que con cualquier otro proyecto que pueda haber en este momento. Sin embargo, como bien decía Ramiro, considero que a partir del esfuerzo que hay por concentrar todo el poder, es importante que haya una unión opositora. ¡Sinvergüenza! Otra calientita va para Chico Lira, el único remanente de Marena que queda en la asamblea junto a la Marcela Villatoro. Que le ganó el puesto a la ondina, a la del chaleco con mangas. Que el botija sabe a saber por qué le había puesto en casilla 1. Pero bueno, la Marcela le ganó. Entonces Chico Lira asegura, oiga usted, que el partido Marena no es un partido de ricos. Sino que nació para hacerle justicia a las comunidades más empobrecidas del Salvador. Oigan a este ignorante burro. El burro Lira le vamos a decir. No papito, esa no era la misión del loco de Dabuizón. No te des paja. Arena no era un partido de ricos, era un partido de ladrones. Que se hicieron ricos con todo nuestro pisto, maje, devuélvanlo robado. El partido Arena, yo lo dije en algún momento, en algunas entrevistas. El partido Arena no es de millonarios. El partido Arena nació con las comunidades. Tratando de resolver una represión que había en ese instante. Así nació Arena. Tenemos que volver a los inicios. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y a pesar de que Claudita seguirá diciendo que ella es la defensora del pueblo y de las injusticias. Y no sé cuánta paja más que solo los dundos le creen. Su voto no vale nada. Ni sumando los votos de Chico Lira ni los de la Marcela aprueban nada. Con esos tres votos ni comprar botellas de agua cristal se puede, puede. Voten o no voten, da igual. Pero ella sigue asegurando que su voto pesa, pesa como tanquetón, dijo. Ahora yo le voy a decir otra cosa. En el trabajo legislativo hay votos que se cuentan, pero hay votos que pesan. Y me parece que el trabajo de esta servidora que ha buscado ser fiel y coherente a sus principios y a toda la gente que se ha sacrificado grandemente durante años para que pueda existir una opción política, potable y con visión hacia el futuro, voy a seguir haciéndolo de esa manera. Y mis votos pesan. ¡No creo! Y hoy en tu sección Duquesia, casos de la vida de Al, tenemos la historia de cómo la abogada Duquesia de Andrés Verde dijo un caro y cambió la vida de una persona. Casi, casi lloro con esta hermosa historia. Acompáñame a ver esta linda historia. Televisa presenta Temente atrevida hoy, porque mañana no sé ni siquiera si va a llegar. Me encantan las ideas frescas y novedosas, asumiendo riesgos calculados. Cuando pensé regalar un auto en mi conferencia, sabía que podía fallar en mis cálculos matemáticos y que nadie comprará las entradas. Pero me atreví. Una voz puede inspirar a otras. Hay que atreverse a ir más allá, incluso sabiendo que podemos perder. Hoy fue la entrega del auto al ganador. Se veía súper feliz. Y sin duda, cambié su vida. Y puede que sea pretenciosa, pero creo que si tenemos buenas acciones, podemos cambiar el mundo. Y en otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está de acuerdo con el método Bukele para acabar con la violencia. Porque dice que la violencia se debe contrarrestar con la bondad, con un rayo de los ositos cariñositos. Y siempre respetando los desechos humanos, que diga los derechos humanos de los delincuentes. AMLO sigue diciendo, abrazos, no balazos. La estupidez más grande del mundo. Abrazos, no balazos. Parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma misión, de dejarse llevar por esas medidas. No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, no es la fuerza. No son los robocots. No. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia? Sin violar derechos humanos. Cuando trunce nuestro movimiento, no va a haber masajes en México. Ahí están las masajes. Este. Andas valiendo, verga. Pues la estrategia de amor de AMLO, de abrazos no balazos, no funciona porque México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Secuestros, asesinatos, homicidios por todas partes. ¿Por qué? Porque mientras los civiles inocentes siguen siendo asesinados por los delincuentes, AMLO piensa igual que Petro en Colombia. Que a los criminales se les consiente con abrazos. Se les da dinero. Se les manda a estudiar y se les da beso a tototes. Hágame usted el favor. Por eso están como están. Son pasmados, pues. Vamos con la sección favorita de la mapachada, Don Prudencio, que acompañó al presidente Bukele a la conferencia SIPAC en Washington. Pórtese bien, Don Prudencio. No ande de birriondo porque Doña Prudencia lo tiene agarrado de las pitas. Adelante, compañero. Bienvenidos a los nueganazos de Don Prudencio. Hoy me encuentro acompañando a Nayib Bukele en el discurso que vio aquí en Washington. Le pidieron selfies, como diría el dios impotente de Ronald Chinola Umaña. Pero lo mío sí fue cierto. Pero no le vayan a contar a Doña Prudencia que se pone como poseída por el demonio. ¡Qué paloma! Comenzando con los nueganazos, el primero va para la salpora cibernética y los cinco gorgojos que siempre andan haciendo desvergue aquí en Estados Unidos, que fueron a protestar a las afueras de la conferencia de Bukele, como siempre con el inflable de la rata, que dicen que es chiquillo periquillo. Y la policía los terminó sacando por pulgosos a estos locos. ¡Bien hecho! Además dicen que el chino Flower ya anda diciendo que a él lo habían invitado a dar la conferencia primero, pero que Bukele le robó la idea. ¿Ya se imaginan hablando a este loco de cuidar las tortuguitas y las mascotitas? ¡Tío Cuarte! Otro nueganazo va para Chico Lira y la Marcela Villatoro, que fueron ahuevados por Moisés Urbina porque les preguntó que se sentía ser un insignificante pírrico cero a la izquierda. Menos mal que es amigo, don Moica, de estos, porque si fueras enemigo, Dios guarde. No debe ser muy fácil el trabajo ser únicamente dos o tres. Bueno, eran más hasta... Son más hasta el último día del mes de abril. Van a ser menos a partir del 1 de mayo. ¿No es así un tanto degastante el día a día en que los vende menos, no les escuchen, no les reciben sus propuestas? El siguiente nueganazo va para Chinola Umaña, que dice que cuando Arena y el FMLN gobernaron, no había pobreza. Es más, que ellos acabaron con la pobreza, dice. Claro, acabaron con la pobreza de Chicos Flores, de Tony Saca, de Funes, de Nuégado, de Siegfriedo, de la Lorena Peña. Pero a nadie nos sacaron de pobres esos hijos de fruta que coman caca, los pasmados. Llegó el FMLN e hizo lo mismo que hacía Arena. No cambió mucho. Aunque aquí la parte social la mejoró bastante, sobre todo el presidente Funes, ¿verdad? Lo de la parte de la salud, aquellos grupos ecos y todo eso. Entonces había un apoyo a los pobres. Pero la situación económica no era tan grave, ni con Arena ni con el FMLN. Más, el FMLN te disminuyó la pobreza. Arena te disminuyó la pobreza. ¡Que comas mierda! ¡Prudencio! ¿Qué andas haciendo ahí en esa conferencia? ¿A qué hora te fuiste? Ni vi cuando arreglaste la maleta. Tené cuidado con la salpora pulgosa que anda por ahí afuera. No te va a tirar una piedra de ese bicho revoltoso. Y ojalá te andés tomando fotos con cualquier viaja que ya vas a ver cuando me hagas con el sitio y te voy a dar, Prudencio. En Japón te tengo, ya vas a ver. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este contenido a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracias. La suscriptora estrella de hoy es Ana Magaña1891 que dice que deberían investigar a todos los que votaron por Claudia Ortiz porque podrían ser mareros. Y tenemos que cuidarnos de un nuevo brote de delincuencia porque ella quiere liberarnos a todos. Y el productor ejecutivo de hoy es A. Alexander que dice que disfruta mucho de mis videos que soy muy ocurrente y que tengo gracia. Saludos hasta San Francisco, California. Una disculpa a la audiencia que no había podido grabar porque no tenía voz. Andaba hablando toda la semana como Rubén Zamora pero ya estoy tratando de tomar tecitos. hierbabuena, jengibre, miel y todo para poder seguir produciendo el mejor programa para ustedes. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. Mecho a todo. Hello, good night.